La empresa Procabi abre el plazo de solicitud para los interesados en formar parte de un nuevo curso de operario cárnico que se pondrá en marcha en el mes de abril y que se dirige a inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil que los gestiona el Servicio de Andalucía Orienta, ubicado en Sodemar, donde pueden conseguir más información y entregar las inscripciones. Con esta nueva convocatoria se admitirán y formarán prioritariamente a jóvenes que tengan baja cualificación, sean desempleados de larga duración o no hayan tenido acceso a su primer empleo. En la propia empresa también se podrán recoger y entregar las solicitudes. Unas inscripciones que deberán ir acompañadas de fotocopia del DNI, número de afiliación a la Seguridad Social o Vida Laboral, currículum vitae actualizado y certificado de inscripción al día en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil. El plazo de recepción de solicitudes concluye el próximo 18 de abril y está previsto que la formación dé comienzo el día 24 del citado mes, terminando el 22 de mayo. En total serán 160 las horas impartidas, contando con 46 de teoría y 114 de práctica. La empresa tiene el compromiso de contratación a la finalización del curso del 65% de los alumnos que lo terminen con calificación de apto. El periodo de contratación será de mínimo seis meses.